Dios le bendiga hermano Pastor David Godoy, estoy aquí con un video más hermano para poder ser posible verdad con el mismo proyecto ayudando a los necesitados. Me encuentro aquí hermano con una pareja pues necesitado de la comunidad de aquí de Buenos Aires, el Merendón. Me encuentro con el caballero Israel Arteaga y este mi hermana Ana Vásquez. Entonces ellos hermano están solicitando lo que es una ayuda para poder obtener hermano algo de alimento y algunas dificultades que están atravesando. Así yo dejo a mi hermana con palabras hermano para que ella pueda expresar lo que están enfrentando en estos momentos. Dios le bendiga hermano, yo estoy solicitando una ayuda porque mi esposo fue operado de una hernia y está él inflamado del estómago y entonces él ha quedado débil y él no puede trabajar. Y entonces yo por eso estoy solicitando esta ayuda porque para que ustedes me puedan ayudar ahí en algo y porque él tiene un desgaste también de un riñón y él no se le dificulta ya para trabajar. Entonces, y mi niño también lo tuve bien enfermo, yo le salió una bacteria y también tenía problemas en riñones. Entonces, por eso yo hermano yo le estoy solicitando estas ayudas porque en realidad sí la necesito. Amén hermano pues como ustedes han podido escuchar a nuestra hermana pues ellos están solicitando pues una ayuda para poder hacer lo que es unos exámenes pues al caballero pues por cual está atravesando una circunstancia muy difícil amados hermanos. Y sabemos que de la misma condición ha también perjudicado el niño también padeciendo lo que es los riñones. Así hermano pues esperamos en Dios que se haga posible este video hermano pueda llegar hasta sus corazones y pueda venir pues la ayuda si hay para ellos. Bendiciones hermano, les saludamos desde la República de Honduras. Su servidor Glenn del Miguel Pineda desde el Departamento de Cortés, Municipio de San Pedro Sula, hermano bendiciones.